Vamos con mi querido Ángel Galeana, nos tienes más de estas afectaciones provocadas por John, ¿dónde estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes, me encuentro en el kilómetro 21, esto que ves aquí a mis espaldas es la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, la cual fue cortada en este puente que le dicen los habitantes del Aguacatillo, o también del kilómetro 21. Es una altura de aproximadamente 20 metros y los ciudadanos tienen que cruzar por esa escalera que se ve ahí al fondo para poder abastecerse de víveres, para poder ir a comprar de comer, todo esto con la ayuda de pobladores están realizando todas estas escaladas a través de estas escaleras, ahorita vamos a ver cómo es que sale una señora, lo mismo cruzan personas de la tercera edad, hombres, mujeres, niños, todo el mundo tiene que cruzar por esta escalera, incluso poniendo en riesgo su seguridad para poder trasladarse hacia Acapulco y poder abastecerse de víveres y hacer las cosas que tengan que hacer, miren cómo los amarran en esta cuerda como una línea de vida y esa cuerda es jalada por todas estas personas que se encuentran aquí, es la línea de vida y entre todos ellos se juntan, se organizan para poder cruzar este puente y poder seguir con la vida después de este huracán que ha pasado aquí en Acapulco, comentarte que las actividades pues se siguen realizando, las afectaciones son muy graves todavía, ya dejó de llover por el momento y es ahora con la luz del sol cuando ha dejado de llover que se empiezan a ver muchísimos de los daños y también la gente tiene que empezar a rehacer pues su vida normal pero con estas afectaciones que se están realizando, como vemos algunos de ellos hasta arriesgando la vida. Cristal, este es mi reporte, muy buenas tardes. Híjole, muchísimas gracias por esa información y como siempre le decimos aquí, la vida es lo primero, precaución por favor.